¡Suscríbete! Hay veces que te vuelo y me llevas contigo Y ahora cuando te veo ya no sé qué hacer Si echar para adelante o darlo todo por perdido Creo que hoy he visto años Algo súper parecido De todos mis problemas eres tú el mayor De todos mis delirios tú mi favorito Ayúdame a salir de esto por favor Arrasando mi mundo como un meteorito Creo que necesito amor ¡Suscríbete! 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 Creo que necesito un Dios Creo que me haces falta ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.